Vale. A ver. ¿Por dónde iba? No lo sé. Tenemos que cumplir ahora como unas cuantas misiones de cada uno de los gremios, por orden y gracia de la conveniencia del guión. Y ya está. Eso es un poco todo. A eso vamos. A nivel 27. Estoy prácticamente a un tercio del 50. A mi la 60 se me acaba, ¿no? A la 60 tengo que meterle pasta. Lo cual es como... ¡Ah! Vale. Ah, no hay una escenilda. ¿Le meteré pasta a este juego? ¿Quién sabe? Muy probablemente sí. En algún momento. Pero es que pelear una mensualidad implica que de verdad yo juegue. Venir por aquí es lo más divertido. Y juego muy poco. Entonces, es un tema. Hostia, son bombs. Qué monos, ¿no? Qué cosa más adorable. Esos bombsitos. ¿Eh? Ah, es arriba. ¿Me voy por ahí? Esto es arriba también, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. Me has conseguido lo de la ropita. Entonces ahora voy siempre con la ropa canónica de Roberto Piccolini. Que es la ropa con la que llego. Es un hombre de sencillas ataviaduras. A ataviaduras. Sé que podría irme a transportar la movida esa. Pero es que no lo tengo en la cabeza pensado. Entonces nunca lo hago. ¿No puedo disparar a nadie? Qué mal. ¿Esto qué es? ¿Tengo que ver cómo lo recuerdo? ¿Te va a dar un televercio? ¡Vámonos! ¡Es la Sultana Anónima, ella misma! ¡Y Robón también! ¡Haz, chas, espíritas de flame! ¡Draídas desde el bosque del deserto! ¡Haz, chas, espíritas de flame! ¿Qué día es? ¡Diecinueve! Eh, vale. ¡Hurra! ¡Raubán! ¡Haz, chas! 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 ¿Eh? Estos dos no eran los que me acompañaban en la caravana Quedaban como miedo Quedaban como miedo Es un poco de volumen. Mira alrededor de ti. ¿Qué ves? Un pueblo dividido, desgastado y desgastado. ¿Dónde están los almas de los ricos? ¿Dónde está la justicia de los malos? Te pregunté. ¿Es esta la gran nación que nuestros hermanos y hermanas nos dieron para salvar? Tú, quien llamas esto viviendo, desgaste el nombre de las flores inmortales. Es solo una muerte lenta. Nuestros enemigos nos rodean. Las hordas salvadas de la Amalger están detrás de nuestras ruedas, encargando las líneas de la vida. En el momento en que los Garneos hacen la marca de nuestras fronteras y desplazan nuestra tierra de su naturaleza. Nosotros estamos en un precipicio, pero no actuamos. Si es un trader o un soldado, monetarista o un royalista, todos deben reconocer que un Ulda dividido está a caer. La victoria y la fortuna marchan de mano en mano. Los que buscan la gloria y la fama, mirad no a lo que poco que puedas sacchar de tu vecino, sino a la fama sinclusa de la fama del mundo. Ahora es el momento de reunir. Ahora es el momento de volar. En el nombre de la Sultana, te deseo. Casi me he emocionado yo, fíjate. Nanamo Ull... Nanamo se llama. Puedes no levantarla, de verdad. Si es un alafel, lo sabéis todos. Todos sois conscientes de ello. Pero... Bueno, quizá precisamente... ¿Por qué como un loro? ¿Por qué las sostienes como si fuera un loro, loco? Porque la verdadera fama de Ulda, se encuentra en la salud, la felicidad y la esperanza de su pueblo. Los sujetos adorados, te pedo que te levanten la torta de Ulda, que sus flames puedan servir como un beacón para todos los que hayan visto. ¡Lorad, Nanamo! ¡Gloria a la Sultana! ¡Gloria a la Sultana! ¡Gloria a la Sultana! ¡Gloria a la Sultana! Está bien eso. ¡Echa grande! ¡Me ha gustado! ¡El tiempo es ahora! ¡El tiempo es ahora! ¡El tiempo es ahora! ¿Quién es ese? ¿Podemos encontrarle? ¿Está por ahí? ¿Le podemos decir algo? ¿En verdad qué haces? Y mi hermana, Alize, a tu servicio. Al final y Alize. Estos van a ser importantes, ya verás. ¡Gemelos místicos! ¡Gemelos místicos! Estos van a encontrarle a la Anthropatía... Sí. ¡Gemelos místicos! ¡Qué. Si, si! Deja de que los ambyalas... Bueno... tuve que no me alegra que la Sultana Hultana Hultana. ¡Gracias! 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 Todo bien. Vale. Yo lo que me dijo, murra, no... Hay que transportarse siempre. Nunca... Nunca te molestes mínimamente en... En algo que no sea quality of life. ¡Hombre! No me... Me sentiría más tranquilo si no... Estuviera en un seto. Como un maldito violador. Que van a hacer como tres discursos... Así súper... Épicos y emotivos. Ojalá el discurso sea con esta música. Vaya. Ah, es verdad. Esta se llamaba... Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eh... Can... Canesena. ¡Toma! 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 Después de! Tomao en un lugar... Retenado. Tomao las calles. Espanya. Tomao en. Tomao en mano. Tomao. 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 de todas las razas. Así adecuada por las aguas de la unidad, y adecuada por la luz de la matrona, la Gradania ha florecido en la gran nación que es hoy. ¿Ves el standard Gradanian? ¿Por qué me estáis siguiendo? Los serpentes entusiasmados representan la unidad entre Hure y Ellison. Un símbolo elegante. ¿No te acuerdas? En acuerdo con la voluntad de la Iglesia, hemos disfrutado una vida de paz. Alas, nuestros vecinos no siempre han tratado lo mismo por ellos mismos. Ni siquiera que nosotros no tenemos amor por la guerra, aún no tenemos menos para los que amenazaran nuestro camino de la vida. Ni siquiera hemos peleado para proteger la santidad de los Trabajos. de los Trabajos. Cuando el Imperio Garlean trajo su guerra de conquistación a Eorzea, nos reunimos bajo la noble standard de la Trabajos. de los 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 Trabajos. Alas. iniquidades. asas. grupo de los Trabajos. de los Trabajos. Todos se han vuelto en fuerza, enviados por nuestra sufrimiento. Ya me asfixiaré todo. Y pregunto a los vulnerables. Así, sea desagradable desde dentro y sin. Es de un poco de miedo que nuestra unidad ahora fallece. Los tiempos oscuros están en nosotros. El tiempo fue cuando un hombre podría viajar a los cielos sin miedo. Que haga que le corte el flequillo al de atras. Por favor, se unen conmigo en honorar su memoria. ¿Y cómo propones honorar la memoria de aquellos que no se recuerdan? Esto es que son unos cabronazos. Que van por ahí... Sacando ácido. No. La destrucción causada por la calamidad era indiscriminada. La muerte a Eorzean y Garlean. No. 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 Porque no entiendo a favor de qué nos estamos uniendo. Quiero decir, la gente está como guay, ¿no? Con todo, en plan... No sé si la alianza esta está flaqueando, pero que yo sepa, ¿no? No sé si la alianza esta, ¿no? Ahí estoy yo. Me encanta conocerte de nuevo. Garuda, ojo. Ramu, eso es la Mu. O sea, nosotros tenemos a Ifrit, estos tienen a la Mu y a Garuda. No sé si la alianza esta. No me digan más, vais a estar también en Limsa-Lominsa. Ayer podría haber ido al sitio este. O sea, ayer jugué un rato fuera de cámaras para hacer alguna misioncilla. Y estoy a punto de ir a Goldsoucer, pero me dio... O sea, conforme me acerqué al sitio, me dio un pajonazo de pereza en plan de ir a Goldsoucer. Hacer mierda, que dije... Se acabó. Hasta aquí mi viaje a Goldsoucer, no, de momento. Ya iré un año de estos. Ah, el discurso este pasa así como en un... Que llevas tú en la barbilla. Niña, que llevas tú en la barbilla. Se ha caído en la barbilla. Eh... Melweeb. Los hermanos y hermanas de la barbilla. Hacen a mí. Mira en este... Nuestro poderoso de la barbilla. Y me diga que tus corazones no se arruinan con la piedra. Se ha caído en la barbilla. En ese momento, guiado por la madre de los océanos. Limsa Lominsa ha crecido de una vila humilde pesca. Y yo he conocido el líder de los cinco seas y demás. ¿Has visto como el admiral te pidió? Siempre me muestra el estándar, ¿no? Siempre me muestra el estándar, ¿no? El campo de la piedra es pensado significar el sangre de los enemigos fallados. Y el barbilla negro representa un vaso de pirata. ¡Qué bien! Como muy pacífico, ¿no? Esta nación. La compañía y la compañía fue creciéndose. Todos respondieron la llamada. Desde los knights de la barracuda, hasta los híltheer, hasta los híltheer. Y juntos, nos conocimos a nuestros conquistadores, en el campo de Cartanón. En ese día, el mundo dio cuenta de la fuerza unida de Limsa Lominsa. Hmm. Creo que en algún momento... Estamos como todos a punto de ir a matar a alguien o algo. Porque estamos... Están los tres reinos como pidiendo mucha unión, ¿no? La libertad. Sí. Siempre han sido muy orgullosos de su libertad. Mucho como las tribus de los híltheer. Un pequeño marido. Dentro de los... Estos han venido aquí a echar, a fío, ¿eh? A echar mierda encima de los tres que hablan. Han sido cinco años desde que la calamidad se ha caído. Cinco años de reestructura sin reestructura. Pero aún, las muestras de la calamidad se acercan y se llaman. ¿Qué? Pero cuando estando detrás del Mizenmast y mirando sobre nuestro barco y rompido, veo un espíritu sin morir. ¿No nos construimos todo esto desde el caer de Galadion todos los años de atrás? ¿No nos lo haríamos de nuevo? Y aún, hay gente que vería este barco de nuestra que saldría dentro de las luces del respaldoso Rotano. El Sahag en el sur de la caja, buscando sangre para su dios acusado. ¿Es como más monstruos? Adorando a otros dioses exteriores. Los monstruos son los cobaltos que empujan hacia el sur, despoilando nuestras tierras mientras van. Estas tribunales hermosas serán las primeras paredes contra nuestra caja. Y detrás de ellos cae la tormenta del imperio Garlean. Incluso ahora, los Cursos viajan sus paredes dentro de nuestras fronteras. No te preocupes, pero que estén en nosotros por lo largo. Estamos muy cerca. Pero hay gente entre nosotros, que preferiría poner sus espaldas contra sus compañeros, que nuestros canones contra nuestros enemigos. ¿Cómo esperamos a repelar a nuestros muchos enemigos, cuando mutinia se muestra debajo de la caja? Hay solo un camino que nos queda. Un camino que nos dará la victoria sobre los hordes de los hordes y el imperio ambos. Y ver este barco seguro para portar. Tenemos que cerrar el rift. La calamidad ha reopendido. En torno a Pirate y Maelstrom. Y estén rápido con los hermanos de los aventureros contra la tempestad. Más bien. Más bien. Un equipo sin unidad no es ningún equipo. Es solo un montón de hombres derrotados. Para mí entonces, hermanos y hermanas del mar. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien, Admirado! Es verdad. El gigantón ese que parecía a Hulken Mayor. Y ese parece a Rek. ¡Más bien! ¡Sin prisa, eh! ¡Hostia! ¿Este caminar sin prisa? ¡Cómo de molesto es caminar así! ¡Cómo de molesto es caminar así! ¡Qué lentito, tú! A ver, una vez Dos, dos, demasiada casualidad Tres, me estoy siguiendo Vale, hay dos tribus de bestias aquí Los Sahagin Ah, Worship of Leiatan Y los Kobolds Que hacen a Titán, vale, vale O sea, como que hay varias tribus De monstruos que adoran a los A los A los Primal, que son los Idolones Ya los Garleans Que son El Imperio Este, el Garlean Estos, los malos Que sí, que hay que pegarse contra las tribus bestiales Me parece bien, voy yo Quiero pegar contra el Leiatan ¿Cómo me pego contra el Leiatan? Anda Mi pinganillo Roberto, esta es Minfilia Minfilia era la... Sí, Minfilia era la... La mini chiquitilla Ah, no, esa era Tataru Minfilia es la simpática Ah, que tengo que elegir lo de la gran compañía Esta Claro, tengo que ir a las Walking Sands Esta Que la única manera es caminar desde aquí O sea, o usando uno o dos pergamidos Que me deja aquí Pero no me quedan muchos pergamidos de esos No, si me quedaba sin pasta al final Me verás Aún no tengo más mascotitas Solo tengo el barquico Hael Que tu le das No sé si me rentaría hacer este cristal de aquí Mi cristal de... Estándar Porque es donde suelo tirar Que tengo que ayudar a uno de los tres Ah, una de las tres grandes ciudades Ahora Tataru Hostia, pues no sé Yo quiero matar a Leviatán O sea que... Si tengo que elegir Quiere decir Si es mi único criterio Yo quiero matar a Leviatán Les puedo preguntar a estos Enfilia Ah, es verdad Están estos tres aquí Tengo que elegir Pero bueno Otra vez Los deodos solo saben Que gran compañía Nuestro aventurer A mi amigo Las ruedas de cambio Están en movimiento Sin duda Los deodos solo saben que son los guardias del destino O algo así Que soy los guardias del destino O algo así ¿Qué es lo que significa? Los deodos solo saben que son los guardias del destino Los deodos solo saben que son los guardias del destino Los deodos solo saben que son los guardias del destino Los guardias del destino Los guardias del destino Los guardias del destino Los malditos son las malditas que la calamidad enfrentó a Eorzea, tan profunda en el efecto, que el reloj todavía se muestra. No hay que decir que las tribusas de beast y sus primales hacen poco para eliminar el dolor. Así que la tarea de rescatar los malditos de Eorzea se cae a los Scions del 7º dawn, con un poco de ayuda de nuestros amigos, las grandes compañías. Recuerda, no sirve de remedio. Si nuestro mundo sirve, tenemos que poner los horarios de la calamidad detrás de nosotros. Nuestro abuelo nunca se confundiría el reloj para despegar la historia a su conveniencia. Tu abuelo era el guapo, el chulo, el mago mega poderoso. Míralo, tuvo el zumito. Hay que tener otra manera de curar lo que maldita este mundo, y yo necesito encontrarlo. Míralo, tenemos que probar. Nuestros caminos pueden diferenciar, pero nuestro destino es el mismo. En el tiempo, lo diré, nos veremos de vista a la vista. Míralo, así. Míralo. Tengo que escorriarte. La esperanza no viene a la vista. Nos compartimos el descanso de este trato, querida hermana. Y nos prevéremos juntos o no. La salva sirve no solo para cerrar nuestras malditas presentes, pero para evitar a los viejos de abrir una nueva. Ya están los guardianes del mundo. Tengo que hablar con uno de los tres. ¿Verdad? Select a Grand Company. Venga, a ver. A ver, voy a sacar una captura y se voy a pasar a mis colegas. A ver qué me dicen. Oye, déjame recortar. No me deja recortar. Presidente. Yo yo diría Storm, ¿no? Que son los de Leviathan. Que son los de la vorágine y los de Leviathan y tal. Yo creo que esos molan. A ver si me contestan. La roja. Perfecto. Sin dudarlo. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Venga. Me uno a la Malestorm. Y estos dos desaparecen, ¿no? Vale. Al Imsa lo mismo. ¿Debería hacer entonces esta mi casa? Seguramente sí, porque voy a viajar aquí un montón. Eh... Seis con Point. Pues ya no es Hulda. Friendship ended with Hulda. Ahora el Imsa lo mismo prevails. Aquí, ¿no? Los menos bélicos, ¿sabes? Fulda. Pues ya no. No es aquí. O sí. Ah, sí. Sí. Sí que es, sí. No. Espera. Qué mareo. Tengo que pinchar la cosa esa Por aquí me veo que vendré bastante Hola, he venido a matar, dice Roberto Pues mira, yo soy un abogado Me llamo Roberto Piccolini Soy un abogado de la gran ciudad Claramente Me llamo Roberto Piccolini Soy un abogado de la gran ciudad A ganarme el mostacho Nos atacan A que si No tenemos tropas Mandada el pequeñajo Piccolini Es muy irregular Venga, dale Claro, es que estos tienen como tres problemas Los dos tienen uno cada uno Hay Frit que le den O sea, Leviathan parece más puta mierda ¡Hala! ¡Venga! ¿Cómo llego yo hasta allá? A pata, porque la otra no habrá Vale, ¿puedo bajar? Vale, ¿puedo bajar? La respuesta es sí Ah, no No puedo Está vacío Claro que yo quiero bajar Vamos a subir ¡Quiero bajar! ¡Ahí! Oiganme, mi chocobo, por favor Es que para que haya hecho hoy Que hace una misión Y se va a chocobo O no sé qué mierdas Pero no la tengo ¡Hostia! Los nivel uno de esta zona ¡Ja! Nivel tres Oveja perdida ¡Hostia! Muy triste Hay muchas, ¿eh? Como para que estén perdidas Buenas noches La zagarán Si hay una misión No sé qué De los chocobos Esa es la que tengo que hacer Ah, nos pegamos Vale Joder Hola, he venido a ayudar ¿Por qué te pones de pie? Pero si eres grande Como el guisante verde Que eso no se oye Pero bueno Los ojicos Ah, este es el bueno Vale Garland Ironworks Engineer Así que debes de ser picolini Me da unas ganas De tomar unos picolinis Me gusta la flecha De los yoyos Que tiene este en la espalda Que hay que pegarse O nos pegamos Eh, a ver Malestorm Company Tiene A Leviathan Y a... No, nosotros tenían a Garuda O yo tenía a Garuda No, porque yo tenía a Garuda ¿No? Garuda Entonces tenía a la Mu Bien O me he confundido No lo sé Pobrecito El cebollo este Amel. Chau, amigo En... ... No, 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 no. No, no, no. No, no... No, 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 no. Dale Ah, y este se espera Dale, Roberto Sin piedad Un momento Un momento Un momento A ver, tú vas a. ¡Oh, pero bueno! ¿De dónde sale ese men? 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 No, 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 no. ¡No me revienta! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Eh! ¿Son Vix y Wets? No me lo creo. ¡Son Vix y Wets! ¡Hostia! ¡Pero en este universo son Vix y Wets! ¡Hostia, Wets es un ladafel, tú! ¡Hostia! ¡Vix y Wets! ¡Vix y Wets! ¡Vix y Wets! Constantes y variables en los multiversos de Final Fantasy. He cogido el mejor grupo, ¿eh? Si están aquí estos dos. ¡Vix y Wets! 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 ¿Por qué no pasó eso? ¡Vix y Wets! ¡Los mejores amigos, tú! En este universo son así. De momento los hemos visto en 3, en el 4... Bueno, en el 5 salen, ¿no? Me suena un montón que en el 5 salgan. Ah, espera. No hace falta hacer esto. Puedo hacerlo con mi return. Qué gratis. Por buena pasta que sea, me la ahorro. Vale. Y ahora desde aquí podemos ir a... Aquí. Esa es la que nos interesa. Adivina quién ha cometido crímenes de guerra en su primer día. Ah, vale. Cinta de esta. Sí, hombre. Lo que me digas. Hostia. Bafurra. Parece... Cacho. Pero esto de la abogacía... A lo mejor se cree, Roberto, que va a la parte de derecho del ejército. Pero no, no. Lo que tú digas. Estará Cid por aquí también. No, no. ¿Se enfada o algo? ¡Ja, ja, ja! Pobre Roberto Ahora, soy Soldado de la vorágine ¡Olé! ¡Pobrecito, tú! Esto es chiquito ¿Me aplauden? Pero si no he hecho nada No, dime que no te voy a vestir Como vosotros Por favor ¡Oh! Infilia Claro, que ahora es una etapa Pero sigue siendo Sion La comandante La... La... Vamos a hacer... ¡Eh! ¡My Little Chocobo! Por favor Dámelo Give it to me ¡Gran companies! ¡Gran companies! ¡OH, cover! Cresante Yo no... Podemos hablar ¿H Money... Posiciones ¿Crees al sales? ¿Crees al sales? El Praise Quiero el Chocobo, por favor, gracias Demela Quiero mi Chocobo, por favor Demela ahora mismo ¿Cómo? ¿Cómo que he cerrado? Que presente a Chocobo Insurance, ¿y eso dónde me lo dan? A ver, igualmente voy a tener que volver ahí Y no me presenta tanta prisa Quiero mi Chocobo Aunque sea genérico Ah, a lo mejor tengo que comprar la movida esa Con los puntos que me habrán dado Los puntos de victoria estos de la facción Siento que he traicionado a Ulda Al no haberme ido con ellos Nunca habría conocido a Virxiawets Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué camineta más larga, tú? Ah, My Little Chocobo es la misión principal Madre mía Otro intensito por lo que veo Hola Tataru Hay que saludarla Hasta que al final nos enamoremos Y vayamos a cenar juntos Hola Ah, mira 300 Magi puntos de esos Olé Mis mejores amigos Los mejores Héroes Olé ¿Se quedan con nosotros? ¿Se quedan? Ahí se ve súper ilusionado Se queda Thundercloud ¿Es un nuevo hechizo? No se ve como tal Que investiga a los silfos No, habiendo colocado las formalidades Tenemos un favor Para preguntar de vos Urianger ¿Has llegado los documentos De los estudiantes de Baldessian? Sí, mi señora Ellos llegaron, pero recientemente Firme aquí, Roberto Tu casa es nuestra Papalimo Ida Una sinopsis, si quisiera Papalimo Ah, este es Papalimo Y esta es Ida Esta tiene una voz Agudísima Esta es la voz Oh, ¿Cómo describirlas? Ellos se ve como Gisselcrenes Ah Flotantes Que worship Primal Ramu Ahem Aunque tecnicamente Una tribu de beast Los silfos Están orgullosos Con un comportamiento Comparativo Personal Conducido A Comunicación Paz Nos ofrecen Una oportunidad Invaluable Para aprender Lo que Las tribu de beast Saben De los primales While Ramu Existence Is well documented The silfs Do not Or perhaps Cannot Summon The primal Any longer Insofar As can be Ascertained Until such Time As we know It would be Unwise Is among The most savage And terrible All known Primal Malo Maloso Garuda Bastante Asco In short It is essential That we approach The silfs In a diplomatica Manner as possible Words and actions Can be misconstrued The only sure way To communicate Our intentions Is the echo Winning the silfs The favor May well bring us A step closer To mitigating The threat Of the primals Claro Mujer Para lo que sea I am grateful Lovely Well As much as I'd like to help I'm afraid I would be of little use to anyone in Gridania A veritable babe in the woods Ida and Papalimo however Should be able to see the forest for the trees Is that not so Minfilia Indeed You were willing Leave it to me Señora Este calzón No 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 toca Quiero decir Literalmente una servilleta en cada lado Vale Tenemos el silman Y el liter Chocobo Pero porque sale en rojo No Ay no Ah no puedo volver Bueno pues nada Porque sale en rojo el liter Chocobo Porque necesito comprar un papel como ítem de Cue Ah Tiene este sentido Fíjate Pero te voy a comprarlo ahí O comprarlo en otro lado Aquí va a ser donde la movida está Hola Cague en la madre Que va Va a ser donde tal ¿No? En el Quermaster Ah Vale Ya sé dónde es entonces Buenas noches Buenas noches Me lo imaginaba Que sería la primera compra De la movida esta Uy Esto es de Nier Si es el robotito de Nier Automata Tú vaya ¿Y a quién se compra esto? Hola Ah Esto es de las misiones Semanales Diarias Hola ¿Y a quién se compra esto? Ah ¿Y dónde está esto? Bien Pues si no lo venden Ah Aquí Storm Chocobo Y Surance Free companies Esto es solo Gremium ¿No? A ver si me invitan Al de mis colegas Encontrar más cepa De tus monedas Pues si Negociando Hostia Qué guapa Esta espada ¿No? La madre Me parió Aquí hay quien ha venido A matar dioses Como quien corta pan ¿Primera vez en el juego? Sí Claro Es mi primera vez Porque iba a jugar Si no Sí Es mi primera vez Toma Soy un brote De esos que dicen Regálame mi Chocou Lo llamaré Marmota Bienvenido Tienes que trabajar Con esta máscara puesta ¡Ay! Mírale Es un chico Un hombre He dicho He dicho Marmota Pero marmota No me gusta Nada de marmita 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 ¡Ay! Que ya me... No No He escondido a la cosita Esta ¿Cómo la vuelvo a sacar? Puta mierda ¿Cómo la vuelvo a sacar? ¿Cómo saco al cachivache este? Que lo he escondido Sin querer ¿Cómo se saca Al pajarete este? ¡Cachis! ¡Ay! No Minion Guide No Así Ahí Convocar Vale Me ha dado El Yo que no es el Chocobo We sell to acquire an action Tu sumo yo el personal Chocobo En la renta al Chocobo Disnos el daimly Pero ahí tengo un modulo El reino de Chocobo Deja de ver El asocije Para parar Ay 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 Vamos a poner ahí En el C más Vale Y esto era como Acciones y Trights Y tendría que estar Tendría que ver por ahí O tengo que usar primero el Supongo que tendría que usar el objeto ¿No? Usar Vale Y me habrá dado la acción Eh Actions and Trades Y esto dónde está Submenú Companion Ah Espera un momento Necesito verduras guisal Ah, no es este Mount Ah, vale Ahí está Esto lo puedo poner aquí Ah, vale Pero estoy en la ciudad Así que aquí no le puedo llamar ¿No? Vale Vale, bien Entonces en principio ya lo tengo ¡Ole! Marmita ¡Ole, marmita! ¡Ole, marmita! Uy, cuánta gente ¡Ay! Tanto rollo Y al final vas a ir a ver A todos los grupos estos Aquí lo vuelvo Aquí lo vuelvo Vale Vale Anda Anda Ida y Papalimo Mis mejores amigos Ha dicho prácticamente lo mismo Bueno, que sí Yo quiero usar mi Chocobo O sea que al final voy a ayudar a las demás facciones Tampoco 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 dumping Que melen Tampoco Tampoco ому Ah, no, no, era por aquí ¿Verdad? No es que hay una escalera que una eso con eso Sí que la hay Ah Tanto con armas mata dioses por aquí, madre mía Me cao sin pociones ¿Tengo como ultra pociones o algo así? Ah, sí Cualquiera que tenga sentido debe preguntar No, muchas gracias No, si en principio O sea, tuve problemas Sí que es verdad que tuve problemas con lo de los tintes Los tintes no, lo de Lo de cambiar del aspecto Lo de los glamures, pero bueno, ya está aclarado Yo vuelvo soltando preguntas Si han respondido o no No es esta la misión, ¿verdad? Ni de coña ¡No! No quiero ser un lancer Me he liado Literalmente me he metido donde no era Hola, buenas, perdón No, discúlpame Que nos hablemos al otro lado de esta puerta Pero como ves estoy bloqueado Vale, esto me... ¡Eh! ¡Ah! Podemos usar el chocobo Ha llegado la hora De usar mi chocobo ¡Invocar! ¡Ale! ¿Dónde es? Ahí ¡Dale! ¡Ay, que salta y todo! ¡Dale, marmita, dale! ¡Dale, marmita, dale! Las cosas de bloquean contenido Cae por eso De daños en mod, minijuegos, etc Sí, eso me dijo una amiga Que solo interesaban las azules Pero bueno Poco a poco Tengo que jugar más Fuera de cámaras ¿Cómo me bajaba de esta movida? Con el mismo botón, supongo Que no, que no No me interesa Dale, marmita, dale A toda velocidad Bajarte ¡Ah! Se bajó Hola Eh, cosas de los silfos estos Que le pregunte a otros Mucha ayuda ha sido Se te van a dar a verme De los silfos Los que saben Bueno, los que saben, ¿no? La gente del pueblo Ah, vale Poco sabías tú Joder Otro intensito Ah, Tristez and Troublemakers Son como minigoblins ¿No? Pues le parece Así como que se ríen De ti O sea, por recordarte Como son los silfos Están puestos a bailar Un silfo me dijo Tiempo atrás Que bailar es Es Timonores No sé No sé No sé Qué significa eso Como una cosa guay Bailar moda Hay que bailar Delante del silfo Hay que darles un regalo Ah, no sabe lo que es Habla con Rosa Que casualmente Está como a tomar Por culo No pasa nada Porque tengo Mi chocobo Me va a quedar cansando La música Eso sí Eso lo digo ya Esto es un apiculto Ahora Parece, ¿no? ¿Ves? Una bola de miel Ah, vale No Eso es lo que le daría A ella Si la música te cansa Puedes sacarle las opciones Ah, vale Ocho ¿Hay que darles droga A los silfos? Claramente parece Que hay que darles ¡Hosties! No te veas Esto Quiero matarte ¡Mira! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Qué cara! Se murió Se murió Porque se ha quedado esto como marcado Ah Thundercloud Es como que los hace más poderosos O algo así A ver Esto se puede ver Tiene que ser una movida Tiene que ser una movida O sea, vale Si entro en Thundercloud Me parece la pena Seguir tirando rayo Para ver si se aplica a tope Y hace el 35 de daño cada vez Vale, hay que ir a ver Con los silfos Ah, vale Me la he empaquetado La lechecita de raíz Oli Dale Dale, mi rey Es la hora De llamar al Chocobo Ah, hay que estar Me he separado Hostia Qué cosa más grande Esa abeja, ¿no? Es un superboss Vamos a matarlo, va ¡Ahí, bájate de esto! Lo mismo no lo mato, ¿eh? Ni de coña Yo solo, ¿no? Lo mismo no lo mato, ¿no? Há Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni ¡Chau! Ni O Ni 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 ¡Oh, sí! ¡Uh, va a estar justísimo, eh! ¡Ole! ¡Bien, bien, bien! Porque sería, que sea solo porque quería hacerlo, bien hecho, a ver lo que he conseguido. ¿Están los silfos aquí? Como en plan, al lado. ¡Ah, míralos! Son como bichillos, haditas. ¡Hola, buenas! ¡Eh, ca! ¡Eh, ca! ¡Eh, ca! Va, que tengo que bailar. ¡Flipa! ¡Estás flipado, eh! ¡Eh! Toma, esto pa' ti, y esto pa' ti. ¡Milroot! ¿Les gusta? ¡Sanf! La devoran, la raíz esa, chillando. ¿Estás flipado, eh? ¡Ah! No, 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 no. No ha sido el Jig de Robecto lo suficiente Jiglig, eso ha estado bien, me ha hecho gracia esa expresión. La tengo que elegir, silencio, dormir, parálisis, no es como si la fuera a usar ni nada. No nos hemos ganado la confianza de estos, estás en el mood de bailar, baila para los silfos en el sitio este. Hola. Fue exagerado va a ser esto, pero vale. Mírame, 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 mírame. Mírame, mírame, mírame. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo de ser abogado? Todavía no me he enterado. Son como yo de altos, son creo que los más altos que yo. Hay que hablar primero con ellos, ¿verdad? Ah, vale, que acaba de padecer un sin de estos. Qué susto. Digo, lo mismo le ha cagado. Nos vamos a matar. Un duelo de baile. ¿Es esto lo que está pasando? Sí. Paso de los ojos. ¿Qué van? Míralas. Y mientras tanto a bailar. Vale. Ahora, ya está hecho. Ya bailoteado. ¿Qué te parece? Las buenas son las mejores. Ahí, ahí. Punto del 30. Del 30 voy a conseguir la... Por fin la graduación ¿Esto es un mago? Míralo Va, va a ser súper genérico ¡Hostia! No funciona nada ¿Esta peña era la que quería Le llamara a la Mu? Ah, vale Que mate gente Un Gorlin Un Galnut Y un no sé qué Brownie Basis Es un Gorlin Toma, patín Parálisis Vale, aquí es un Lemur Esto aquí tampoco es Ah, será que La avispa Está un Galnut ¿Aquello es un Galnut? Sí Todo grande además No será ¡ lately! Yo creo que No es así Problem No es tanto Pam, 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 pam. Hola, he matado cosas. Hostia, señora, por favor. La que está debajo. Por el amor de Dios. Salga de ahí. ¡Uh! Y se va a empoderar el unicornio. Ahí, ahí. Cada vez más cerca. ¡Más cosas! ¡Más cosas! Investiga la presencia sospechosa. ¿Qué sabes tú? ¡Habla! Pero si estoy súper bien con los humanos. ¡Qué mierda de ofrecer a los silfos con tanto respeto! Yo pensaba que estos eran como seres hiperféricos, pero no igual a todo el mundo. ¡No, no, 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 no! Espera, me he equivocado. Yo quiero ir ahí. ¡Qué ceguile poco es! Sí, hay gente como con armaduras. Están viendo. Bien. Ahí. ¡Soldados imperiales! ¡Uh! ¡Hala! ¡A volver! Malditos imperiales Siempre impraleando Imperialeando Me dejo a dar sus tres Entre otras cosas O sea que los imperiales Están llevando Cajas a un lado Y me la marcan el mapa Voy a aumentar el baño Pausa Ahora vuelvo Au Y a ti Y a ti Gracias por ver el video. Vale. Volví. Pero no por mucho más. Un ratillo y ya me voy a hacer puñetas. Vale. Ahí están las pistas. Caja sospechosa. ¡Ah! Ah, que me está pegando el bicho también. A tu casa. Es pena que no puedas sprintar en el Chocobo. Me llama Dancing One. Vale. Nivel 29. Bueno, estoy cansado. Llevo una hora de 45 y tal, pero me apetece jugar mucho más. Así que otro día más. No sé si mañana jugaré. Otro día más. ¡Hala! Me retiro. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! Un saludo a todos y hasta la próxima.